La Mesa de la Unidad Democrática estima que para el primer trimestre del año 2017 se podría llevar a cabo o el referendo revocatorio o las elecciones generales. Esto según la información suministrada por Carlos Ocariz, representante de la Mesa Técnica Electoral por la coalición opositora. La propuesta que llevamos a la mesa es que o la reactivación del revocatorio o la delante de las elecciones para el primer trimestre del año 2017. Estamos hablando de solución electoral. Una solución electoral, sobre todo una solución electoral en el tema presidencial. Obviamente están alcaldes, están gobernadores, están otros cargos que tienen que ir a elección popular. Eso fue la parte de la discusión. Obviamente la contraparte nuestra tiene una visión distinta. Nosotros estamos convencidos que si hay voluntad de verdad de diálogo, no solamente hay que declararlo, sino que hay que demostrarlo. Y la mediación por parte del Vaticano y UNASUR, eso va a ver los hechos, los resultados, es lo que va a demostrar cómo vamos avanzando. Entre las solicitudes de la MUD destaca la sustitución de las rectoras del Consejo Nacional Electoral, Tania de Amelio y Socorro Hernández, a quienes se les vence el periodo este 3 de diciembre. Estamos solicitando en este momento el compromiso entre las partes para que se nombren los dos miembros nuevos del Consejo Nacional Electoral, que por constitución ya se les vence el periodo, ya se les acabó, que sean nombrados en consenso. La carpintería, para que esto se dé, se está trabajando con nuestros expertos y por supuesto se informará al país. Tengamos el compromiso en la mesa para acordar estos dos nombres de mutuo acuerdo y que tengamos un nuevo CNE el 4 de diciembre. Reiteraron que aguardarán por el Gobierno Nacional hasta este 11 de noviembre y que de no obtener una respuesta efectiva continuarán con lo que han denominado su agenda de lucha para lograr el cambio político. Desde Caracas, Antonieta La Roca, Noti Minuto.